Animo señores Susiegas solteras Sonido de su monito TV Sonido de su monito TV Sonido de su monito TV Sabón cañito Los de la rechazada De con un minuto el sol La venida sanada La venida testi Y los muertos Historiadores Siempre fan Antigua Diego La señora Nazi Con un pequeño chimomín Sobre el beso Que todo está Pequeño pinochino La banda dice Mario Siempre mania Vamos a un chapulín Y ardidos Para que ese sabor la bella Mari Chapulín Sabón Lupita Los dos les amamos Yoselin Con mi cartes Y son La venida La gente La venida La venida La que dos Hago la que dos Guamata Se escucha a lo lejos Dijo de tu Contesta muy el pico Vamos a bailar De la tres Compañe Para que el La vanida Terminemos Del valle Y que a la estrese La banda El venido Se está Arantado y el limano La manita vecina Me da De la tres Y la Señal Y la propia De la otra Alexino Zamora Morazón Ismael Y la tres Noche Haga la venta Chau Chau Ahora Mania Sonideros Al grito de guerra De ver Para Croty Los fines de valle En el arancuche Tamaquus Capulín Pastino Coñecos De la king De la chico Casal Alexino Yaddy Varias Abrazos Por el verde Retrito de Mis esposa Yaddy La pequeña Yaddy Alexino Yaddy Amor Impresionante La bella Vivir Y el pequeño Bruno Micheladas Ajuditas Los que Escuchan Pura Pana Vente Pura Capazón Ya Volteate Ismael Ahora Escucha La viva Y Micheladas Ajuditas Ya No Pone Alfa Ya Nada Más Cuando Estaba Libra Ismael Para Mokis Apulay Y Grandes Dos La pequeña Bocollón Luis Carlos Duende María Marietos Vagos La 14 Las ganas Más 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 Sientas Vente Y ¿Qué quieres ? Espefona Échatela Para acá El cuarenta y seis Vanilla Ahora Llegó Paquita la del barrio ¡No! ¡Osa bailar! Pues Charlie Montana ¡Soy! ¡Taga, taga, taga! ¡Taga, taga, taga! ¡Para' el espermoso! Ené ¡Taga, taga, taga! Puffo ya bolleta ¡Y señor! Si con la seña ¡Se pone shine! ¡Como siempre! ¡Mueno veis de siete! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Taga, taga! ¡Taga, taga! ¡Taga, taga! ¡Taga, taga, taga! ¡No! Ahora, para el 97 Y yo, el famoso Púas Los del mercado Morelos Querían carne, ¿no? Ahora, para el 97 Volví y volveré Para el 97, ¿dónde es tú? El famoso Púas Paniachono Qué bonito brazo Paniachono 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 Su amor El día Valle 97 Y yo Chicos y fieles La van a medizar Ahora Valle 97 Con la van a suerte Puebla El famoso Chalamostro Chabacos rebeldes Puebla Puebla Y yo Para los muertos disordadores La tina viejo Pequeña Lenny La señora Vamos a bailar Paniachono 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 Para la bella Vivi Y el pequeño Blanco Paniachono 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 Ahora En el centro Se está iluminando El famoso Imanachono Y se nabas a judita Hasta el doctor Peñino Está Bacira De Borgiria Que es que está acá Y ya el tanga tanga Paniachono 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 Los rey dos de Chonaca Para el 97 Para el flow Chanquita Para la china Luy y Chet Para el Chiqui La Peri y Tuli y Nena Adelina La Chessy Y todos los que faltaron Lo dice la famosa China China, China, China Teleproducción Amor Amor Año 97 Y Nuestra Almena Otra vez Y Chujín Saber la bella en el Y pensarla Saber Saber Ya lo lejos Dismo de cumbia Vamos a bailar Antena vecindad De la 3 y la 10 Para el chato de Yeribar La Besson Los rey de Bichonaca Para el mundo choque Su chavo es Beto Y los gallitos se ve Los gallitos se están jubilando La gente en la ribera Ya voy llegando Con la señal Adelina De la Besson Fantasmín Maravilla y dolor Y medio metro Jueganos En la leche Blackida Silvia Enamor Y vemos roca Y el Cuenzo Saludos Chulas Y chulos del alto Ahora El Cue Solideros de más Vamos a ver ¿Dónde es tú? Ahora Y la chica Llegué Y ya Salud 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 ¡Suscríbete al canal!